Buenas noches, dígame. ¿Qué? ¿Con qué hablo? Con Francia. Dígame. Bueno, era buen antiguo. Tengo para decirte que yo soy poledita, pero... Renberto está haciendo un buen trabajo en la ciudad de Moca. Bien. Gracias, gracias. Renberto, ¿qué pasó con GP? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted le pidió que renuncie o él le llevó una carta manuscrita para... Uy, que usted no le hacía caso. No, yo... No, no, porque le ha denunciado esto. Le ha denunciado que ha habido corrupción también en algunos manejos de unas notas que se daban manuscritas, gente, para buscar cosas. Entonces, él fue hasta antes de ayer un empleado del ayuntamiento y está denunciando este asunto en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ha pasado? Me digas que me sonrego, tú dices, la pregunta como tan sencilla, ¿qué pasó con GP? No, porque yo sé que ustedes son amigos. Claro, y le den muchísimo cariño a José Ramón. Y es amigo mío también. Sí, claro que sí. Y yo la aprecio mucho, por eso quiero, en forma coloquial, hacerle la pregunta. No, realmente la situación de José Ramón viene por la persona que estaba en el departamento de compra, que es una persona que fue recomendada por él, y por algunas razones que el ayuntamiento tuvo que prescindir de su servicio, a lo cual él me preguntaba el otro día y yo decía, bueno, José Ramón, realmente, si yo me pongo a explicar demasiado las razones por las que una gente sale y en este momento que estamos haciendo tantas cancelaciones, que era el momento de las cancelaciones, se dificulta más. Bueno, esa es la decisión que hemos tomado. Yo creo que participamos en la campaña sabe que no ha habido la posibilidad material de cumplir todo lo que quisiéramos. Y hay gente que está todavía esperando. Y me dice, pero que yo voté. Y yo digo, sí, mucha gente lo hizo. Y usted me dijo, sí. Y yo nunca había quedado mal tampoco hasta que llegue a ser síndico, porque no he podido cumplir con todo, porque los recursos no me dan. Y queriendo cumplir con todo, más otras razones que se dieron, contribuyó a que la nómina se me fuera por encima de lo normal. Gracias a Dios, hoy la hemos llevado a la normalidad. Entonces, ciertamente lo que José Ramón ha mostrado, que no tiene ninguna trascendencia real. Incluso en el día de ayer hubo un comunicador de un medio que llamó con el interés de pasar por el ayuntamiento hoy. Y me consultaron, digo, claro que sí, el ayuntamiento está abierto para el pueblo, para la persona. En el departamento de compras, si tú, me imagino yo, que lo que José Ramón presenta, debe tener la fecha cuando la persona que él recomendó estaba al frente del departamento de compras. O sea, que no sería una persona posterior a eso. Que diga, lo hizo fulana que está ahora, ¿no? Si fue, fue en esa gestión. Pero tampoco esa pasó nada, porque quien estaba ahí, que él había recomendado, también es una persona seria. Lo que pasa es que si tú, por ejemplo, solicitas para alguien una pinta de sangre, es alguien que está en el hospital y está interno. Entonces, tú me llevas a la solicitud, me llevas a la copia de la salud del que está enfermo, pero al final tú tienes que firmar por esa persona para recibir la sangre y llevársela. Pues tú no puedes ir a levantar a una persona que está acotado, quizás como el caso de esta muchachita, tenía 21 años ya, hija de Monchi, un empleado nuestro, que murió de VIH hace una semana y pico, y a la cual le dimos una pinta de sangre, pero su papá firmó por ella, porque no... Pero eso no es ninguna corrupción, eso no es nada trascendente y yo ni siquiera he entendido que el ayuntamiento tiene que tomar una acción en términos de desmentir eso, porque son pequeñeces, no por el monto, sino porque no hay razón, ni hay forma de que suceda de esa manera. Y sobre todo decirle que el ayuntamiento está abierto y este año, que recién se inició, estamos trabajando en lo que fue la transparencia prometida por nosotros, y que faltan algunos detalles, pero no todo se hace a la vez, es poco a poco, pero todo lo que es nómina, ayuda y todo eso, poco a poco la gente lo vaya encontrando en internet, porque esa es la meta de esta gestión, que sea transparente, así lo prometimos. Más bien el luce disgustado por algo. El disgusto viene a raíz de esa cancelación, que ciertamente conversamos después de eso, después quedamos de volver a hablar, pero ahí se dificultó un poco la cosa, porque no nos comunicamos ese día, después yo tuve que ir a la capital otro día, y parece que se desesperó. Estuvimos en esa búsqueda de conversación, pero realmente hacia él, de parte mía, hay mucha respuesta. Gracias. 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 Gracias.